No, ya. Buenas tardes a todos, aquí estamos con José. Buenas tardes. Depa, nuestro protagonista de... ¿Cuánto tiempo lleva operado? Operado desde agosto, el 24 de agosto. Bueno, este no se puede darle 4 de 5. Él tiene algún problema de acido úrico, etc. ¿Pero de la pierna, cómo te encuentro? Contra la operación, totalmente. ¿Está contento? Muy contento. Muy bien, lo que queremos nosotros. Y hay que recordar a la gente que no es una cirugía mágica, pero que es una buena alternativa para la gente porque se recupera rápidamente. Que no estaría bien complicaciones, Pepito. Muy rápido porque en 20 horas del sábado llegaba a mi casa. ¿Eh? Desfilando ya, ¿verdad? 20 horas de llegaba a mi casa. ¿Y 3 horas de camino? Sí. Y tuve 3 horas de camino en Cosi. A que tú veías los vídeos antes, ¿verdad? ¿No te veías los vídeos antes de operarte? Sí. ¿Y tú no creías que pasara eso? No, no me lo creía. ¿Y te lo has vivido en tus carnes? Ahora sí me lo creía, pero antes no me lo creía. ¿Eh? Es un milagro. No me lo creía. Pues ya, esa es la verdad. La realidad es las cosas. Bueno, a todos aquellos que... Al mismo otro que no pase lo va a pasar yo y que se lo haga rápido. ¿Tú te lo hubieras venado antes? Yo mucho antes, ¿no? Si lo hubiera conocido. Yo hubiera venado 10 años antes. Dino una sola palabra, ¿cómo te sientes ahora? Ahora lo he aparecido estupendamente. Estupendamente. Nos quedamos con esa palabra. Bueno, estupendamente nos vamos de aquí. Adiós. 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 Gracias.